Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Graciela Delgado Luna, la médico forense quien duró 16 días en huelga de hambre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se recupera de los estragos que le dejó el prolongado ayuno. Dijo que ha recibido ayuda incondicional de personas que le han llamado para seguir su recuperación, pero aún no ha podido reunirse con nadie. Me marcó y yo creo que es una persona respetuosa de los tiempos, porque le dije que todavía me sentía mal. Me notó y bueno, quedamos en que se iba a comunicar conmigo. Agradeció la solidaridad de quienes estuvieron atentos al desarrollo de la misma y de su estado de salud, como el caso del presidente de Coparmex, a quien considera pieza clave para resolver sus peticiones. El señor Adrián Huerta se acercó a decirme qué era lo que yo necesitaba para que me retirara de ahí, porque dice pues es que estás deteriorando tu salud, estás deteriorando tu salud, piensa, dime en qué te puedo apoyar. Yo mi huelga de hambre la hice por exigir el respeto y el reconocimiento a mis derechos humanos. Luego de su movilización, la intervención del empresario ha permitido que se revise su caso y se busque una solución sin que ponga en riesgo su salud. Ella tiene confianza en que se repondrá el proceso y podrá eventualmente recuperar su trabajo y la entrega del expediente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde confía se le dará seguimiento a su caso. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.